En las delicias de maíz te cocinamos recetas de tortillas de patatas fritas o patatas chip. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estad atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta que os va a sorprender. Ponemos en un bol los huevos y los batimos como normalmente hacemos para hacer una tortilla. Le añadimos las patatas fritas. Y luego vamos mezclándolas poco a poco sin llegar a romperlas mucho hasta que estén bien mezcladas con el huevo. Como habéis dado cuenta no le he añadido nada de sal porque ya las patatas llevan su propia sal y si no nos quedaría la tortilla demasiado salada. Una vez que mezclemos bien las patatas con el huevo vamos a coger y vamos a dejar que repose unos 10 o 15 minutos para que la patata se hidrate y se pongan blanditas. Cuando tengamos en reposo las patatas de vez en cuando iremos mezclando más y de esta manera se hidratarán y se pondrán blandas antes. Mirad pasado este tiempo veis ya tenemos nuestras patatas hidratadas y blanditas. Ya podemos hacer nuestra tortilla. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite, lo extendemos por toda la sartén y añadimos la mezcla que hemos hecho de las patatas fritas con el huevo. Una vez que la hayamos añadido lo que tenemos que hacer es poner, extenderla por toda la sartén y hacer nuestra tortilla como normalmente la solemos hacer. Yo os digo que he usado una sartén demasiado grande, os recomiendo una sartén un poquito más pequeña para que salga un poco más gruesa la tortilla. Mirad, ya tenemos hecha como aquel que dice nuestra tortilla. Le damos la vuelta y listo, ya tenemos hecha la tortilla. La tortilla se hará al gusto de cada uno. O sea, si os gusta un poquito menos hecha, pues se hará menos y si os gusta más hecha, pues se hará un poquito más. Esta receta es ideal para una cena rápida, para esos días que no tenéis tiempo para nada. Aquí tenemos lista nuestra deliciosa tortilla de patata frita o patata chip. Esta tortilla siempre la recomiendo a los más jóvenes que están empezando a cocinar. Primero se sorprenden, pero luego cuando la prueban siempre me dan las gracias. Animaros a hacer esta maravillosa tortilla. Estoy segura que vosotros también os vais a sorprender. Si queréis sorprenderos aún más, no os vayáis porque aquí os dejo otra fantástica receta. Ahora, cocinamos en la delicia de Maite pizza con base de patata frita. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides de cuando termines de ver el vídeo darle a me gusta, suscríbete y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es forrar el fondo de un molde de bizcocho, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Como veis es muy fácil, solamente hay que poner el papel de horno, cerrar y cortarlo alrededor. Le quitamos la piel a nuestro chorizo y lo cortamos en rodajitas. Yo he utilizado chorizo picante porque a nosotros nos gusta mucho. Y sobre todo nos gusta el toque que le da a las pizzas. Y en este caso, con la pizza de patata frita le va ideal. Pero vosotros podéis utilizar chorizo normal. Por supuesto, este ha sido el ingrediente que yo he elegido. Pero podéis elegir el que queráis. Chorizo, jamón cocido, jamón serrano, salchichón, carne picada e incluso una mezcla de todo. Quedaría espectacular. Con el queso pasa lo mismo. Yo he utilizado queso mozzarella, pero vosotros podéis utilizar el que más queráis. E incluso podéis utilizar una mezcla de queso. Y hacéis una pizza de base de patata frita con cuatro quesos. Imaginaros qué cosa más rica. Las patatas que ya las hemos frito le ponemos un poquito de sal y mezclamos. Luego la añadimos al fondo del molde que hemos forrado y la encendemos bien por todas partes. Le ponemos encima nuestra salsa de tomate frito. Y también lo extendemos bien por todas partes. Otra salsa que le quedaría muy bien es una salsa barbacoa. Le quedaría de escándalo. Encima de nuestra salsa de tomate ponemos el queso mozzarella rallado o el queso que hayamos elegido. Ya os he dicho que podéis elegir el que más os guste. Esto lo dejo a vuestra elección. Encima del queso de mozzarella rallado ponemos la rodajita de chorizo picante. O el ingrediente que hayáis elegido. Espolvoreamos con orégano y metemos en el horno a 200 grados precalentado hasta que el queso esté fundido que aproximadamente es unos 15 o 20 minutos. Una vez que lo tengamos listo sacamos del horno con mucho cuidado desmoldamos y ya tenemos lista nuestra pizza con base de patatas fritas. Mirad que cosa más rica. Mirad ese queso fundido. Aquí tenéis los ingredientes de la receta que acabamos de ver. Pizza con base de patatas fritas. Estoy segura que os ha encantado. Y aquí tenéis los ingredientes de la receta. Tortilla de patatas fritas o patatas chip. Si os ha gustado la receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienen en la cajita de información.